¡Muy bien todos! ¿Te gustaría venir a la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur? ¡Sí! ¿Sí te gustaría? ¡Vámonos! Marchando voy, marchando voy Tando estoy, cantando estoy Ring-a-ding-dong, ring-a-ding-dong Ping-a-bing-bong, ping-a-bing-bong Vamos hacia la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur ¡Tú puedes venir también! Marchando voy, marchando voy Cantando estoy ¡Es la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur! Rob, bop-a-chop, bop-a-chop, bop-a-chop Rob, bop-a-chop, bop-a-chop ¿Quién ya sabes quién es Dorothy the Dinosaur? Pero el cuento aquí no terminó Cuando te diga qué pasó en su cumpleaños Sé que te hará palidecer Sucedió un día 3 de noviembre Cuando Dorothy cungie los cinco Cien alocados dinosaurios En el patio bailaban cha-cha-cha Era una fiesta de dinosaurios ¡Es mi cumpleaños! Mami y papi me van a ocupar Guapa pichá Atrastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Qué ricas rosas! Ahí estaba Rocha el tiranosaurio Con sus rujos para divertir Y el perro de aquí lo bailaba Tocando lo mejor de lo mejor Jugaban a pasarse la bola de piedra Y en la silla musical del mastodonte ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Esto no es justo, bien lo sé Era una fiesta de dinosaurios ¡Mis amigos están aquí! Mami y papi me van a ocupar Guapa pichá Atrastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será Yo vi veintidós Prontos auríos Bailando el chugalú Mamá y papá estarían de vuelta pronto ¿Ahora qué podría yo hacer? Era una fiesta de dinosaurios ¡Los regalos! Mami y papi me van a ocupar Guapa pichá Atrastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Le encanta hablar! Era una fiesta de dinosaurios Mami y papi me van a ocupar Guapa pichá Atrastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Hey!